Bien, como lo habíamos anunciado antes de irnos al corte, cada semana se registran 200 mordeduras de canes en Cochabamba. Estos datos llaman muchísimo la atención, ya que la mitad de los casos son provocados por perros callejeros. Según el Servicio Departamental de Salud, por semana se registran alrededor de 200 casos de mordeduras de perros. Una cifra que llama la atención debido a que la mitad de estos casos corresponde a agresiones por parte de canes callejeros. A la fecha nosotros estamos reportando tres casos positivos en el departamento de Cochabamba, siendo estos justamente en los municipios de Cercado, Quillacolle y Zacaba, y viendo también que estos casos positivos han salido precisamente en mascotas que no cuentan con vacuna antirrábica. Por eso que es tan importante que nosotros no solamente esperamos lo que son las campañas de vacunación, sino que nosotros contamos con lo que es la parte de la vacuna en todos los establecimientos de salud de los 48 municipios que tiene el departamento, en todos aquellos centros. Al momento existen tres casos confirmados de rabia canina en lo que va del año. Autoridades de salud recomiendan tener cuidado en caso de tener hijos pequeños y no descuidar el esquema de vacunación en mascotas a fin de evitar accidentes o agresiones de los animales. Entonces pedimos a la población que si tenemos un cachorro sin haber hecho vacunar en la gestión pasada, pues acudir con estos a estos centros y poder hacer colocar la vacuna. Si he conseguido un cachorro nuevo y tiene ya más de 30 días de nacido, de igual manera llevar al centro de salud y hacer la vacuna. De esa manera nosotros como dueños o tenedores responsables vamos a prevenir de que nuestra mascota pues tenga casos positivos de rabia o en algún momento pueda presentar esta sintomatología. ¡Gracias!